Warner Bros. Pictures reveló al fin lo que muchos fans de DC Comics estaban esperando dentro del marco de la San Diego Comic Con, y eso fue el primer tráiler oficial de la película Aquaman, quien será interpretado por Jason Momoa. El actor tendrá la oportunidad de mostrar el universo marino de su personaje, pero ahora bajo el tratamiento de un director muy distinto a Zack Snyder, James Wan, quien también es el cineasta de Saw, El Juego Macabro, La Noche del Demonio y El Conjuro. El guión estuvo a cargo de Will Beall, The Force Antigángster. Aquaman cuenta con las actuaciones de Amber Heard como Mera, Willem Dafoe como Bulko, Nicole Kidman como la reina Tlana, Patrick Wilson como Ormos en Master, Dolph Lundgren como el rey de Rausilla y Abdul Mateen 2 como Black Manta. Aquaman llegará a la gran pantalla en diciembre. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. ¡Suscríbete al canal!